¡Hola cracks! ¿Cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo, como vieron el título, veremos cómo conseguir la nueva recompensa de Fortnite. Espera, ¿no se me escucha en el chat de voz, no? No se me escucha, no, ok. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo, como vieron el título, veremos cómo conseguir la nueva recompensa de Fortnite. Así es chicos, no escriben ni nada por el estilo, vamos a ver rapidísimo cómo conseguir la nueva recompensa en Fortnite. Pero antes que nada, por supuesto, o sea, es que esto es obvio chicos, código AvaX en la tienda de Fortnite para ayudar al canal en cualquier compra que realicen. Esto no va a influir en ganar ninguna recompensa ni nada, pero de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los panas que usan el código AvaX. Pero sí, continuando chicos, se trata simplemente del nuevo drop de la FNSS, chicos, para qué mentirles, ok. Es una recompensa que podemos conseguir totalmente gratis, tal vez no es lo mejor que podemos conseguir, pero es un emoticono que podríamos llevarnos gratis a Fortnite. Así que por supuesto, veremos rapidísimo cómo conseguirlo. Y para conseguir esta recompensa es muy fácil, tenemos que irnos al link que les voy a dar en la descripción. El primer link, chicos, les llevará a esta parte de Epic Game, donde simplemente tienen que meterse a la parte de conexiones, ok. Luego de conexiones le damos en cuentas y aquí les van a salir diferentes cuentas donde usted tiene que presionar solo la que dice Twix y le dan en conectar, ok. Una vez salga como a mí que me sale, desconectate, es porque ya tenemos nuestra cuenta de Twix vinculada con nuestra cuenta de Epic Game, que es necesaria para conseguir esta recompensa. Le damos conectar, iniciamos sesión y todo eso, y cuando esté así como desconectate, ya tenemos lista nuestra cuenta. Ya solo nos quedaría ir al segundo link que les dejaré en la descripción, que es simplemente la categoría de Fortnite con los drops activos y todos estos canales que les aparezca aquí, que en este caso es solo uno, el Suha. Todos estos canales que les salen aquí, chicos, ustedes pueden meterse a cualquiera de ellos y simplemente ver el stream por un total de 15 minutos para conseguir estos drops, ok. Solo es cuestión de ver el stream por un total de 15 minutos. Y cuando terminemos los 15 minutos nos vamos aquí en la parte de drops y fíjense que dice progreso del 100% para conseguir el drop. Le damos clip y ahora le damos en reclamar ahora, ok. Una vez le damos en reclamar ya sería cuestión de revisar el Fortnite porque tendremos el drop totalmente reclamado. Así que bueno, cracks, esto ha sido todo. Simplemente cuando nos iniciamos en Fortnite ya tendremos nuestro drop. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden que todos los días, chicos, hago stream en la plataforma morada. Ahora mismo estoy en directo, así que pásate por ahí que estoy dando premios. No es un drop, pero bueno, estoy dando recompensas buenartas, así que pásate por allá. Use el código AVEX en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.